Cuando la policía de tránsito decomisa vehículos en sus operativos terminan aquí. Algunos choferes responsables pagan las multas y los sacan de los depósitos, pero otros prefieren dejarlos abandonados, generándole un costo al Estado y atentando contra la integridad de los ciudadanos, pues muchos contaminan el ambiente y estancan agua que puede generar dengue. Es por eso que en el MOP instan a las instituciones del cantón para que se pongan en orden con el trámite que les permita recibir donaciones y así puedan adquirir estos vehículos mediante un proceso de este tipo. Para hacerlo usted debe afiliarse a tributación para convertirse en una organización susceptible a recibir donaciones. Lo más importante es que las asociaciones o escuelitas que también tienen derecho a participar sean susceptibles de recibir donaciones del Estado, para lo cual deben afiliarse a tributación y sacar la certificación de que son susceptibles de recibir donaciones del Estado, más alguna serie de requisitos legales como personería y ese tipo de cosas, y una vez que cumplen, hacen la solicitud directamente al señor ministro, se valora en un registro de oferentes y en un orden lógico, de verdad, se va eligiendo a cada una de las personas o organizaciones que se les va a donar. Efectivamente, la idea es ir limpiando todos los predios y todos los depósitos por un asunto también de salud pública y pues con un doble propósito que es la parte social que también es muy importante. A inicios de año la policía de tránsito ni siquiera podía decomisar vehículos por la saturación en los depósitos, pero en este 2015 en la delegación generaleña se han donado 242, lo que permite retomar los controles en carretera, aunque para los propios oficiales los padres de familia de los jóvenes deberían velar más por las imprudencias que en ocasiones se cometen en las vías. Y sí, nos abren posibilidades para poder seguir con los controles, lamentablemente el tema de que las delegaciones no son depósitos de vehículos y no están autorizados, nos da un poco de manos, seguimos con la problemática en Cosevia acá con el tema espacio, pero poco a poco vamos limpiando lo que son los depósitos de esta manera y haciendo más espacios para tratar de quitar de carretera todos esos vehículos ruidosos, motocicletas que tanto quitan el dormir a los niños y señoras, personas adultas mayores en las buenas noches y que responsablemente andan en carretera, aviste paciencia a los mismos padres de familia y de mismas personas que no denuncian el hecho, entonces ya es un llamado también a las familias que el orden empieza por la casa, hay padres que se dan cuenta de lo que andan los niños y no los tallan, es importante volver a retomar, no es necesario una agresión física contra un muchacho, simplemente llamarle y hablarle. Las motos generalmente son el principal objetivo de los operativos de tránsito, principalmente porque en su gran mayoría circulan sin documentos. Sí, ahí básicamente es un tema digamos del mismo desorden que se vive con el tema de las motocicletas, hay personas que andan en motocicletas que no son ni ellos o las compraron en 200 mil colones porque no están inscritas, las sacan a carretera y es donde les sorprende el oficial, sale más barato comprar una moto nueva que a que dire esa, entonces de ahí los controles continuos que se mantienen de manera conjunta con fuerza pública y otros organismos de la zona para tratar de sacar lo mayor posible, si es cierto va a causar un problema que es el abarrotamiento de los depósitos, pero ya hasta no se saquen todas no podemos dejar de trabajar. Actualmente en el predio de la policía de tránsito quedan cerca de 40 vehículos que están en proceso de desinscripción y podrían estar listos para donarse en el primer semestre del próximo año.